Todo puedo en Cristo Gran vigilia de oración al Padre Dios Con sanidad y milagros con el Espíritu Santo Y su salmista invitado, Arturo Giraldo Yo soy un soldado del Ejército de Dios No te olvides, este 8 de abril de 2011 a partir de las 7 de la noche Buga, calle 12, número 878, Antiguo Teatro Santa Bárbara Y en los postreros días, se derramará del Espíritu Santo Sobre toda lengua y nación Participa y llénate del Espíritu Santo